Música ¡Gracias! ¡Gracias! y más capa ya chac. Hinajad chaynatas buras chac. Hu chui chacrachan pi muna y tika chacunatas uwa al buranku. Sumaglaña tika chacuna pajarimuhti katunaman aparanku. Chaylawan causa buranku. Hina man si hukpachas hukhuk ucha chacraman haiku muspa. La pang tika chacunata mikurapusha. Machu paya chacan la kiskalanyat muskaku. Ima takkairi kunan chiseha kutimungkapuni. Machu paya chacan liu kuchukunata maspaskaku. Kuku chacan kutimungkapuni. Tohkutatarinankukam. Kuku chac haiku muspa. Hinaspa hukyana turumantat ehe runata rurashaku. Tarishankutu hukpungungpi yurashaku. Kuku chacan chaitutakha muspa. Alhuanyanchutaitaitaitaitu aihere iñan puri naipi. Sai axkanki. Huku chanesha. Pai hau runachanguan pantasa. ¡Suscríbete al canal! El petro de gemelos te vas a tener una cala. El petro de gemelos se quejadera en la silla. El petro de gemelos es una cala. Ya, como un petro de gemelos, ¿qué es lo que has regalado? No te quiero dejar la luz. El petro de gemelos se queja esta cala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!